Impulsar la economía familiar es el eje principal en la agenda de Raúl Bolaños Cachocue. Al visitar a familias y comercios de las colonias Volcanes, Immanuel Ávila Camacho, el candidato a senador de la República, Raúl Bolaños Cachocue, reiteró que su trabajo legislativo tendrá como eje impulsar la economía familiar y cambiar la calidad de vida de los oaxaqueños. Acompañado de vecinos y militantes, Bolaños Cachocue caminó por más de 30 calles compartiendo su propuesta de trabajo casa por casa, escuchando las opiniones de los ciudadanos y fortaleciendo el equipo de personas que construirán un mejor futuro para Oaxaca. Estoy aquí con ustedes, presentando mis propuestas y pidiendo su apoyo, con la seguridad de que volveré para decirles que expuse en el Senado todos sus planteamientos, señaló ante comerciantes de las calles en Pualtépetl. Y como su aliado. Como gestor. Y como senador yo voy a ser un gestor para que traer a los presidentes municipales y a quienes sean necesarios para que en las calles haya más seguridad, haya más alumbrado, para que nuestros niños puedan estar tranquilos. Y nuestra calle, porque todo está de... ¿verdad? Cuando llueve baja toda la piedra... MBM Televisión